El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo También hemos organizado una serie de talleres y actividades para toda la universitaria Que también nuestros alumnos tienen que formarse en la conciencia de la importancia De trabajar en prevención, de trabajar seguros y trabajar en seguridad Ellos serán los futuros profesionales ¿Qué es mejor? ¿Intentar reanimarlo o dejarlo por si le hacen más daño? Pues no, hay que intentar reanimarlo Con cierta responsabilidad y con cierto conocimiento Y como han dicho, lo principal es avisar para que venga alguien que de verdad sepa lo que se hace Que hay dos tipos de cintor Que uno puede ser más peligroso usándolo Que no puedes apuntar a una persona Que si es un incendio grande ya no lo controles Ya ves a los bomberos Solo fuegos pequeños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!